Hola amiga Hola Marga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, o sea, estoy medio complicado ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando qué es gobierno, qué es estado, qué es nación y qué es soberanía Pero me cuesta aprendérmelo Tranquila, yo te explico Hola Mi nombre es Josefina Blanco Mi nombre es Marguita Chuster Y hoy les vamos a presentar qué es gobierno, nación, estado y soberanía Muchos una vez en la vida han dicho gobierno Pero en verdad, ¿qué es gobierno? Ahora se lo vamos a definir Gobierno El concepto principal de gobierno es la autoridad gobernante De una unidad política que tiene como objeto tanto dirigir, controlar y administrar instituciones del estado El tamaño del gobierno varía de acuerdo del tamaño del estado Puede ser local, regional y nacional Yo soy la presidenta Soy la máxima autoridad Yo gobierno este país Nación es el conjunto de personas que por lo general nacen en el mismo lugar Hablan del mismo idioma y tienen las mismas costumbres Formando de esta un pueblo o un país En una cultural y en la política La cultural se mantiene unidad por las costumbres, idiomas y religión Y la política es definida en la soberanía constituyente de un estado Hola, ¿de qué país eres? Yo soy chilena Yo soy de México Ah, entonces no somos de la misma nación No, si tú fueras mexicana o yo fuera chilena seríamos de la misma nación Exacto Estado Es la organización política dotada por el poder soberano e independiente Que integra la población de un país Y hace referencia de la organización social, política y económica Conformada por un conjunto de instituciones Que tienen poder de regular la vida en la sociedad Ya, el estado está dividido en territorio, población y poder o fuerza Territorio es el espacio geográfico La población, el conjunto de individuos Y poder o fuerza El estado administra cuotas de poder sobre el territorio o población Amparado en un marco jurídico La soberanía es la autoridad más elevada, suprema Donde reside el poder político y público sobre un pueblo Una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes Por lo tanto, la soberanía es la independencia de cualquier estado Para crear sus leyes y controlar sus recursos Sin la coerción de otros estados Amiga, ¿ya viste el video? Sí, recién acabo de verlo Está demasiado bueno Con tus ejemplos y tus enseñanzas entendí todo Muchas gracias ¡Ay, qué buena amiga! Bueno, eso fue todo el video Espero que hayan entendido con nuestras definiciones y nuestros ejemplos Y espero que lo hayan pasado bien Y nos esforzamos en hacer esto